Bueno, esta publicación asegura que Mila Kunis y Ashton Kushner van a tener gemelos. Demi se quiere morir. Demi, ya no aguanta más. Bueno, ya tuvo su momento, tuvo tres hijos, si no me equivoco, o sea, vamos, dos o tres hijas. Yo creo que ella nunca superará ese amor. Hay amores en la vida que hay gente que no lo supera. A la guau sea Dios, te pusiste nostálgico y todo. Más que se enamoraron. Y más, quizás no es el amor, sino la decepción. Quizás ella lo que no supera es que él la haya usado y la haya dejado. Perdón, pero Ashton no usó al amor. No, ellos se usaron entre los dos. Sí la usó. No, señor. Sí la usó. No way. Fueron una pareja. Es más, hasta Bruce Willis lo aceptó como un hijo. Bueno, esto es muy de lo que se iba a todos juntos. Hay veneno como un hijo. Pero un momento, porque acá no la usó. ¿Acaso ella no gozó? También ahí. Ella también, exactamente. Ella gozó con su macharrana ahí. Un traje mutuo. Sí, se usaron. Se usaron bomba. La pasaron bomba. Ella la pasó bien. ¿Qué insinuas que hay que usar, pero no enamorarse? No, el que se enamora pierde. Pero no, en este caso... ¡Ah, mira qué feo! Pero ellos, en este caso, se quisieron. ¿Me entiendes? Duraron años. Duraron mucho tiempo. Usando está JLo a Casper. ¡Oh! Eso sí. Ella no. Bueno, y Casper también. Pero es como un uso... Este es otro ejemplo de una señora que esté con un menorcito. Siempre la tienes agarrada con Jennifer López. No, bueno, la que salió de la cárcel. ¿Cómo es que se llama? La española. La Pantoja. No, no, no. No, Luciano estaba presa. Luciano estaba en la cárcel y no es española. Laura Bozzo. No. Bueno, Laura Bozzo tenía el novio este jovencito. Sí, con el marido. No, Shakira, ¿no? Ah, sí, también. Bueno, pero ahí no se abusan. Ahí los dos son famosos. Además, los dos parecen de la misma edad. Qué barata. Está de moda. Santi y Laurita. Oye, no, que Laurita tiene mi misma edad. Tenemos 32 añitos. Angelito.